Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la disbiosis. Disbiosis es un desequilibrio de la flora intestinal y se refiere a un estado donde hay alteraciones en la composición y función de estas bacterias amigables. También de otros microorganismos que habitan en el intestino. Cuando esto está en desequilibrio, la flora intestinal puede provocar diversos problemas de salud, puede provocar trastornos digestivos, inflamación intestinal, puede provocar dificultades en la absorción de nutrientes. Las causas generales, bueno, las causas generales podemos indicar que mayormente es el uso de antibióticos. Aunque también hay que considerar una dieta pobre en fibra, eso también es una causa. También el estrés crónico, también suele ser la causa de que la flora intestinal esté en desequilibrio, o sea, uno esté padeciendo de disbiosis. Bueno, se puede solucionar con plantas, claro que sí, un cambio de dieta. Hay que incluir algunas plantas que contengan acciones terapéuticas de regular, proporcionar lo que se necesita para que se recupere, se restablezca la flora intestinal. De lo contrario, ya vimos qué tipo de problemas puede ocasionar. Hay que tomar en cuenta qué signos y síntomas son los que tenemos que estar atentos para cuando se presentan, atender el padecimiento pronto, ¿no? ¿Qué es lo que provoca? Provoca trastornos digestivos. Decíamos que no esté completa, que no esté equilibrada, que no esté regulada la flora intestinal, o sea, que esté a veces arrasada, que a veces los antibióticos arrasan con toda la flora. Dentro de los trastornos digestivos que tenemos que estar atentos para conocer que tenemos una disbiosis están generación de gases, hinchazón abdominal, distensión abdominal, o puede haber diarrea o puede haber estreñimiento. Son trastornos digestivos. Hay malestar gastrointestinal, esa sensación de pesadez después de comer. Hay dolor abdominal, se presenta el dolor, se presentan los cólicos. Incluso llega la persona a tener problemas de piel. Puede haber una relación con afecciones como el acné, como el eczema, como la dermatitis. La persona sufre de fatiga, se experimenta cansancio crónico o falta de energía. También cambia el estado de ánimo. La persona empieza a padecer de ansiedad, de depresión o cambios de humor muy frecuentes. Dolor de cabeza también se percibe, ¿no? Se padece ese dolor de cabeza. Está asociado con la inflamación o bien con la respuesta inmune del cuerpo. Se presenta síndrome del intestino irritable. Son síntomas como dolor abdominal, distensión también. Cambios en los hábitos intestinales. Incluso se presentan alergias alimentarias. O sea, una mayor sensibilidad a ciertos alimentos. A todo le cae bien. Hay más, ¿eh? Más síntomas. Mala absorción de nutrientes. Eso nos lleva a deficiencias nutricionales. Aunque uno lleve una dieta adecuada, aún así, si no hay absorción correcta, vamos a tener deficiencias nutricionales. Incluso la persona puede aumentar de peso. Algunos estudios lo sugieren, ¿no? Que cambios en la microbiota, así también se le llama, a la flor intestinal se llama microbiota. Bueno, algunos estudios sugieren que cambios en la microbiota pueden estar relacionados con el metabolismo y el peso corporal. O sea, puede uno aumentar de peso. Se presentan intolerancias alimenticias o la disbiosis. Una mayor sensibilidad a ciertos alimentos que antes no causaban problemas, porque ahora sí no están causando problemas. Se presenta un mal aliento persistente. ¿A qué se debe? Eso se relaciona con la fermentación de los alimentos en el intestino, porque hay un desequilibrio bacteriano. O sea, problemas con la flora. No está bien implementada. No está bien implantada. Se presenta el síndrome de la fatiga crónica. Algunas personas con disbiosis experimentan fatiga severa, ¿eh? Y también persistente. Se presentan infecciones recurrentes, infecciones urinarias o candidiasis también. Tiene la persona dificultades cognitivas, que comprende la dificultad cognitiva, puede incluir niebla cerebral. Hay dificultad para concentrarse. Hay problemas de memoria. Hay cambios en los patrones de sueño. O sea, puede incluir insomnio o sueño interrumpido. La persona no descansa, no duerme bien. Hay aumento en los niveles de estrés con la disbiosis. La conexión del intestino-cerebro puede influir en el estado emocional y mental de la persona, del paciente. Hay que tomar en cuenta también las causas, ¿no? Aquí lo resolvemos. Conociendo las causas, las evitamos. O bien, con eso elaboramos nuestra fórmula herbal para suplementarnos, ¿no? Para ver qué nos falta, qué nos requiere nuestro organismo para su buen funcionamiento. Y le proporcionamos exactamente lo que necesita. Bueno, estábamos viendo que las causas de la disbiosis o desequilibrio de la flor intestinal puede incluir el uso de antibióticos. También una dieta pobre en fibra. El mismo estrés crónico. O hacer cambios a veces, de manera brusca, en el estilo de vida. El consumo excesivo de alcohol. Y bueno, otras condiciones más que a veces ya están presentes, como el síndrome del intestino irritable. O algún padecimiento o enfermedad autoinmune también pudiera ser la causa. Bueno, todos estos factores pueden alterar el equilibrio natural de las bacterias beneficiosas que se alojan en nuestro intestino. Y si se altera el equilibrio natural de las bacterias beneficiosas, no se afecta negativamente la salud digestiva. Y en general, otras cosas más que se alteran. Otras causas pueden incluir el consumo de alimentos procesados. Esos alimentos procesados que carecen de nutrientes esenciales, carecen de fibra dietética. Todo esto es necesario para mantener la salud intestinal. Otra causa puede ser el cambio frecuente en la dieta. Puede afectar la diversidad, la estabilidad de la microbiota intestinal. Están haciendo cambios bruscos. También tienen que ver las infecciones gastrointestinales. Puede ser una gastroenteritis bacteriana o viral. Eso altera la presencia de la infección, aunque sea temporalmente afecta a la flor intestinal. Si aparte se consumen antibióticos, pues sí, lo estamos destruyendo. Hay que restablecerla nuevamente. En algunas ocasiones se debe este desorden al uso de medicamentos. No solamente los antibióticos. Otros más, como los antiinflamatorios no esteroides, así se les llama. Los que son para la depresión. Incluso los anticonceptivos orales pueden afectar la microbiota intestinal, la falta de sueño. Eso puede tener un impacto en la salud intestinal y en la función inmunológica. Asimismo, hoy en día, este tipo de problema puede deberse a la exposición a toxinas ambientales, tóxicos en el ambiente, que andan pululando. Como pueden ser los pesticidas, los contaminantes. Pues eso afecta la salud intestinal a corto y largo plazo. Se presentan disturbios si no atendemos el padecimiento, alteraciones. Por no atender la disbiosis o desequilibrio de la zona intestinal, podemos enumerar varios disturbios. Los astornos digestivos son disturbios, ¿no? Como gases, hinchazón abdominal, diarrea o estreñimiento crónico. Otro disturbio es el síndrome del intestino irritable, que se caracteriza por dolor abdominal, distensión o las alergias alimentarias, que es una mayor sensibilidad a ciertos alimentos debido a la respuesta inmune que está alterada. Los problemas de la piel se presentan también como disturbios, ¿no? Por no solucionar el problema. Problemas de la piel como el acné, el eczema, o bien inflamaciones cutáneas diversas. Otro disturbio es la fatiga crónica. Ese sentimiento persistente de cansancio y de que nos falta energía, eso es la fatiga crónica. Hay cambios en el estado de ánimo. Por eso, la persona puede volverse ansiosa, depresiva o bien estar muy irritada sin causa justificable. Y sí, aumenta de peso la persona, porque tiene esta situación, la disbiosis o alteración de la rueda intestinal, pues tiene relación con el aumento de peso. Cambia el metabolismo. Eso es lo que hay que atender, ¿no? Hay recomendaciones que podemos seguir para atender o, mejor que nada, prevenir, ¿no? Prever, para evitar que haya complicaciones cuando el padecimiento se presenta, a veces de manera muy brusca. Bueno, busquemos una dieta equilibrada. La dieta equilibrada consiste en consumir una dieta rica en fibra, frutas, verduras, probióticos, ¿no? Hoy en día hay probióticos, que bueno, cuando utilizamos las plantas, pues ahí tenemos dos cosas a la vez. Probiótico y prebiótico. O sea, restablecimiento de la flora intestinal, de las bacterias amigables al interior del intestino. Y a la vez, las plantas, por sus características extraordinarias, también son prebióticos. O sea, que alimentan a las bacterias, que tienen que tomar más tiempo, ¿no? Se restablece y hay que estar tomando, cuando uno sienta que las bacterias están en desequilibrio, pues tomar su tratamiento, su té, su cocimiento, para que se restablezca bien y aumente la población de las bacterias que se necesitan, porque nos aportan algunas sustancias nutritivas, algunas vitaminas. Entonces, es bueno tenerla siempre bien restablecida, la flora intestinal. Hay que tomar suficiente agua. Hay que mantenerse bien hidratado. Es crucial, ¿eh? Para la salud digestiva y en general para todo el cuerpo, ¿no? Es bueno beber suficiente agua. El ejercicio también hay que olvidarlo. Hace falta. Una actividad física regular mejora la motilidad intestinal. Promueve un ambiente intestinal saludable. Son ejercicios regulares que no son de alto impacto. Caminar mejora muchísimo la motilidad intestinal. Decimos, caminamos después de comer para mejorar la digestión. Y sí, es cierto. Así es como se le hace. Mover los pies, o sea, los muslos, las piernas, es importante para que el intestino se mueva, haga transitar los alimentos oportunamente y la digestión no sea pesada, no sea difícil. Hay que descansar y dormir lo suficiente. Hay que estar dentro de las medidas preventivas. Dormir lo suficiente. Mantener un horario regular. De sueño. Asegurarse de obtener suficiente descanso. Eso apoya mucho la salud intestinal. E incluso la función inmunológica. Hay que limitar, ¿no? El uso innecesario de antibióticos. La autoprescripción es lo que no apoyamos. Que el facultativo, el médico, que tiene la experiencia, tiene el conocimiento, sea el que determine. No uno mismo que va por sus antibióticos, se los compra en lugares no autorizados, ¿no? Mejor tener en cuenta de que puede destruir las bacterias amigrables que están en el intestino, que nos aflorecen bastante, y que si no están, ocasiona todo esto que les estoy mencionando. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Vamos a elaborar un tratamiento adecuado, correcto para resolver, ¿no? Cuando la persona, pues, ya se dio cuenta que a través de identificar, indagar los síntomas que le faltan, su microbiota intestinal, entonces tiene que recuperarla para que se sienta mejor y para que tenga más ánimo, más energía. Porque sí, si no hay un tratamiento adecuado para la disbiosis, o bien llamado desequilibrio de la frontera intestinal, nos puede llevar a varias consecuencias negativas para la salud, como puede ser el empeoramiento de los síntomas, ¿no? Esos problemas digestivos tan molestos que son los gases, la hinchazón, la diarrea, pudieran volverse, si no atendemos el padecimiento, pudieran volverse más graves, más persistentes. Puede complicarse el síndrome del intestino irritable. Puede aumentar el riesgo de desarrollar el síndrome del intestino irritable. Eso ocurre con dolor, un dolor crónico abdominal, desde luego que afecta la calidad de vida. Puede haber un aumento de alergias alimentarias, o mayor riesgo, ¿no?, de aumento de alergias alimentarias. Porque se incrementa con la disbiosis, se incrementa la sensibilidad a ciertos alimentos, entonces exacerban las reacciones alérgicas. Incluso aunque no lo crean, pero es verdad, hay un impacto en la salud mental. Cuando hay cambios en la microbiota intestinal, influye bastante en nuestro estado de ánimo, eso aumenta el riesgo de trastornos como la ansiedad y la depresión. Podemos cursar con dificultades nutricionales, porque hay mala absorción de nutrientes. Eso nos lleva, nos conduce a deficiencias nutricionales, afecta a nuestra salud en general. Hay un mayor riesgo de enfermedades inflamatorias. Mencionamos la enfermedad inflamatoria intestinal, pero también hay otras condiciones autoinmunes de inflamaciones que se pueden presentar en nuestro organismo. Puede haber persistencia de las infecciones recurrentes. Son las que nos defienden. Entonces, una microbiota intestinal desequilibrada puede dificultar la capacidad del cuerpo para combatir las infecciones bacterianas o las fúngicas, o sea, los hongos. Hace falta, entonces, el establecimiento de la flora intestinal. Y porque, al contrario, pues pueden presentarse más disturbios, más consecuencias. Eso lo podemos resolver. La herbolaria es bastante efectiva. Vamos a escuchar a Sinue Martínez. Es un apasionado de la cultura herbolaria. Es un maestro elaborador de fórmulas magistrales que revelan secretos ancestrales. Muy comprometido, muy bueno para la creación de maravillosas combinaciones que promueven la salud y el bienestar. Entonces, vamos a escuchar hasta con nosotros. Adelante, Sinue, bienvenido. Agradezco mucho la invitación, maestro. Y bueno, es importante contar con una microbiota sana y diversa a nivel intestinal, ya que se ha comprobado que la disbiosis intestinal aumenta el riesgo de padecer diferentes enfermedades crónicas, tan agresivas y alarmantes como el cáncer colorectal, el síndrome metabólico y enfermedades inflamatorias frecuentes llamadas colitis, colitis ulcerosa, colitis nerviosa y demás. La proliferación de bacterias famosas como Escherichia coli o Shigella que quizá las conoce porque ya le han causado o le siguen causando muchos problemas. Tenemos en la herbolaria recursos muy eficientes que nos ayudarán sin lugar a dudas a mejorar nuestra salud intestinal y con ello también la salud metabólica. Como resultado por supuesto la persona va a tener mucha más vitalidad y se va a ver más joven. Por supuesto más entusiasmo más alegría y la planta medicinal que se sugiere se llama angélica. La angélica mexicana es una planta de la cual vamos a utilizar la raíz ahí vamos a encontrar la concentración de sus nutrientes y fitocompuestos que nos van a ayudar a salir adelante. La raíz de angélica reduce la cantidad de bacterias patógenas las bacterias que nos causan la enfermedad en el tracto digestivo y contiene nutrientes además que funcionan como alimento para las bacterias benéficas las que sí nos ayudan es decir funciona como un prebiótico con esto vamos a regular la microbiota intestinal con mucho éxito y de ahí vamos a lograr que el intestino se relaje se desinflame además la angélica genera un efecto de relajación en estómago e intestinos quitando el molesto cólico el dolor a nivel abdominal toda esa molesta inflamación que se presenta y también vamos a aportar un efecto tónico muscular vamos a darle fuerza a esos músculos que están inactivos o que están débiles esto aplica en las personas por ejemplo que ya no cuentan con el movimiento peristáltico el movimiento intestinal ya no hay fuerza para avanzar el bolo alimenticio verdad se va quedando se va rezagando la persona visita el baño cada tercer día hay mucho estreñimiento mucha inflamación mucho dolor y la persona lógicamente va a tener un descontrol de esas bacterias que viven en el intestino y de ahí va a tener mucha constipación intoxicación y toda la máquina perfecta que es el cuerpo va a entrar en un estado de envenenamiento incluso la mente comienza a tener problemas de memoria de falta de concentración de mucho estrés se siente estresada se siente irritada y no sabe el motivo muchas veces el motivo es ahí a nivel intestinal hay que utilizar angélica mexicana para depurar para vaciar el intestino y regular las bacterias que nos ayudan a digerir los alimentos tenemos el beneficio tenemos ese beneficio adicional que la angélica mexicana también actúa a nivel hepático sobre el hígado sobre la vesícula biliar regula el flujo de la bilis para que no se estanque formando lodo biliar o cálculos y que cumpla su trabajo correcto que es la de ayudar a la digestión entonces vamos a depurar no solamente el intestino también el hígado la vesícula vamos a darle una gran ayuda al páncreas porque también estimula que el páncreas trabaje correctamente y con esto vamos a depurar bastante pero bastante el cuerpo incluso la sangre porque vamos a mejorar con la angélica la circulación evitar la retención de líquidos y es una planta excelente para que todo esto se vea reflejado a nivel de la piel la piel comienza a limpiarse mucho esas personas que tienen muchos granos en la piel muchas manchas mucho paño incluso hay comezón hay ronchitas que aparecen en cara pecho en los hombros o en los brazos eso indica que el cuerpo esta muy intoxicado pero recuerde que esa intoxicación puede venir a nivel intestinal allí comienza a constiparse el cuerpo entonces vamos a depurarlo utilizando la raíz de angélica que además es un buen regulador de las hormonas de nuestro cuerpo aporta muchos minerales muchos aminoácidos va a servirnos como un nutriente espectacular pero sobre todo el tema que estamos hablando va a regular la cantidad de bacterias a nivel intestinal para que nosotros podamos hacer nuestros procesos de digestión y metabolismo de manera adecuada adelante Rodrigo bien vamos al corte y regresamos pronto bien continuamos para solicitar las fórmulas cervales que está requiriendo las elaboramos con mucho gusto para que usted se atiende y resuelva sus problemas de salud prontamente bien importante también que nos proporcione un correo electrónico cuando llame tenga la mano para proporcionar un correo electrónico de esta manera una vez que esté elaborada la fórmula pues a ese correo electrónico que usted nos va a indicar le mandemos la fórmula y así no hay tardanza por otro lado nosotros elaboramos una fórmula herbal en el transcurso del programa y la colocamos directamente en nuestra página para que cuando usted visite la página y encuentre la fórmula que requiera ahí la encuentra disponible a la mano incluso puede reenviar a alguien que no tenga fórmula y que usted piense que la necesita se la puede mandar sin problema a través de la plataforma o bien una ventaja más es que usted puede adquirir su fórmula a través de la tienda en línea que está en la página para que le llegue la fórmula directamente hasta las puertas de su hogar para que inicie pronto su tratamiento con la gran ventaja de que no si adquiere su producto sus productos a través de la página no paga envío no paga fletes conveniente entonces conviene bien entonces la página para que la visite vamos anotándola la dirección es la siguiente www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx le recuerdo que usted puede escuchar si lo desea nuestros programas a través de Spotify y a través de iVox con la voz del ángel de tu salud no se le olvide la voz del ángel de tu salud puede escucharnos a través de Spotify y de iVox así mismo le recuerdo que para comunicarse con nosotros puede utilizar las plataformas sociales de internet puede hacerlo a través de ex antes twitter con arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel a través de Facebook es con el ángel de tu salud México el ángel de tu salud México o bien puede ver contenido en Instagram con el ángel de tu salud MX así ver contenido en Instagram con el ángel de tu salud MX bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores centro de asesoría volaria en Tenochtitlan antes Puente de Alvarado avenida México Tenochtitlan número 42 segundo piso despacho 204 Corea Tabacalera justo a un costado al museo de San Carlos a dos o tres calles del metro y del metro revolución anotamos el número telefónico para informes 55 57 03 09 43 55 57 03 09 43 contamos con línea de ayuda herbolaria para que usted si no puede salir de casa puede llamar vía telefónica y solicitar sus fórmulas cervales para usted y para los suyos el teléfono que hay que marcar anotamos el horario para marcar es de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde de lunes a sábado bien tienda en Etzahualcóyotl Estado de México tienda en Etzahualcóyotl la dirección de la siguiente calle Glorita de Colón número 12 Glorita de Colón número 12 esquina con avenida Adolfo López Mateos Colonia Evolución el teléfono para hacer cita y recibir asesoría herbolaria personalizada es marcando el número 55 17 10 54 75 55 17 10 54 75 y para mayor referencia queda a un costado de la papelera Gutiérrez la atención es de lunes a sábado de 9 a 7 en Tlanepatla centro de asesoría herbolaria calle Zahuatlán número 224 subiendo primer piso en Tlanepatla a media cuadra del mercado Filberto Gómez anterior El Herma y Emilio Carranza y a una cuadra de Bodega Horrera amortamos el número 55 55 55 65 72 47 55 55 65 72 47 tienda 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 en Cuautitlán de Romero Rubio Cuautitlán Estado de México está ubicada la tienda en Mariana Escobedo número 209 Mariana Escobedo número 209 de Colonia El Huerto a espaldas de la catedral y a cuatro cuadras del tren suburbano, estación Coctitlán. El teléfono lo anotamos para informes 55 58 72 31 10. 55 58 72 31 10 en Coctitlán, no se lo olvide. Bien, pues momento ya de elaborar la fórmula herbal. Es para disbiosis o desequilibrio de la flora intestinal, es para recuperarla. La flora intestinal cuando ha sido arrasada por diferentes razones y causas que ya citamos. La situación es de que ahora hay que restablecerla y hay fórmulas herbales excelentes. Pero hay que recordar los síntomas para que estemos al pendiente de cuando se presentan los síntomas. De inmediato iniciamos el tratamiento. ¿Cuáles son los síntomas y signos? Hay trastornos digestivos, hay gases, hinchazón, diarrea o hay estreñimiento. Se presenta un malestar abdominal, también problemas de la piel como el acné o el eczema. Fatiga crónica, cambios en el estado de ánimo, o sea ansiedad, depresión. Dolor de cabeza, síndrome del intestino irritable, alergias alimentarias y mala absorción de nutrientes. La persona aumenta de peso de manera inexplicable. Intolerancias alimenticias, mal aliento persistente, mal aliento está persistente. Síndrome de la fatiga crónica, infecciones recurrentes, dificultades cognitivas y cambios en los patrones de sueño. O sea, no duele bien la persona, sobresalta, despierta a 10 horas, a diferentes horas de la noche. Eso es cuando uno no tiene bien restablecida la flor intestinal. Ahora vamos a elaborar la fórmula, vamos a anotar lo que requerimos. Anotamos la fórmula de plantas que lleva alfalfa bastarda, hojas, líquen islándico, tila de bolita, rosa de castilla, eneldos, angélica mexicana. Menciono de nuevo, alfalfa bastarda, hojas, líquen islándico, tila de bolitas, rosa de castilla, eneldos, angélica mexicana. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Ahora suplementos. Anotamos las cápsulas. Ácido aspartico con vitamina B5. Valina con magnesio. Gémen de trigo con vitamina E, AKI. Menciono otra vez. Ácido aspartico con vitamina B5. Valina con magnesio. Gémen de trigo con vitamina E, AKI. Bueno, de estas cápsulas, tomamos una de cada una y las tomamos antes de cada alimento. Una de cada una y las tomamos antes de cada alimento. Ahora, el suplemento adicional coadyuvante con el sistema inmune y con el tratamiento que estamos elaborando para recuperar la flora intestinal. Pues aquí agregamos un elixir que contiene noni. Elixir que contiene noni y su clave es 1807. Clave 1807, elixir con noni. Y tomamos un vasito dosificador en la mañana al levantarnos y otro vasito dosificador antes de acostarnos. Total dos veces al día el vasito dosificador. En la mañana levantarnos y otro más antes de acostarnos y se toma diariamente. Noni, noni con, es noni elixir. Se toma diariamente. Bien, pues vamos al corte y regresamos pronto. Bien, continuamos. Ahora vamos a dar asesoría volaria a las personas que nos llaman vía telefónica, así de que iniciamos. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas tardes, doctor. Mi nombre es, es para la fórmula, es para mi niña Alondra. Soy Carmen. Carmen, bien. Para tu niña, entonces dame los datos de tu niña. ¿Qué edad tiene ella? Ella tiene 18 años. 18 años, sí. ¿Cuánto pesa? Uno, 52 kilos. 52 kilos, correcto. ¿Su estatura? Es uno, 52. Bien, ahora dime qué le sucede. Mi niña me dieron el diagnóstico de síndrome poliquístico del ovario derecho. Sí. ¿Qué más? Ella, en sus ciclos, en sus periodos, empezó a los 12 años y son muy dolorosos, muchos cólicos. ¿Qué más? Abundante, a veces son abundantes y a veces también es muy escasa. Es variable. Ajá, es variable, sí. Sí, ¿qué más? Le duele la cabeza, tiene mucho cansancio, le da mucho frío y también parte de la espalda, también le duele las piernas. Casi a veces la más que me quiere estar pues en la cama. Sí, por lo mismo, ¿no? ¿Qué otra cosa? Sí. Este, pues es eso, doctor. Bueno, con eso elaboramos bien su fórmula herbal. ¿Sí? Sí, claro. Entonces, con gusto. Vamos anotando lo que vamos a ocupar, utilizamos lo siguiente, utilizamos te chichimeca, nogal de castilla, bejuco de mar, mezquite dulce, mezquite dulce, utilizamos también palo brasil, contra hierba. Por lo siguiente, te chichimeca, nogal de castilla, bejuco de mar, mezquite dulce, palo brasil, contra hierba. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso, como agua de uso. Bueno, ahora vamos a utilizar suplementos, vamos anotando los suplementos. Es licopodio natural, alfa-linoleico con vitamina A. También la agregamos, agregamos carnitina, licopeno. Fue licopodio natural, alfa-linoleico con vitamina A, carnitina, licopeno. Estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Continuamos, atiende a la siguiente persona. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Con la señora María Jotera. Bien, a tus órdenes, adelante, te escucho. Sí, doctor, mire, le estoy hablando para ver si me da una fórmula para mi nieta. Sí, ¿qué edad tiene? Ella tiene 15 años. Sí, ¿cuánto pesa? Hace como unos 15 días pesaba 48 kilos. Bueno, ¿su estatura? Mide unos 52. De acuerdo. Ahora dime, ¿qué le sucede? ¿Qué tiene? Lo que pasa es que ya la tuvimos internada en el seguro, donde salió embarazada. Sí. Y pues ahora sí que se le formó, fue un embarazo molar. Sí. Y le sacaron una, bueno, es como un pedazo de carne y que le llamaron, los doctores, una mola hidrotreforme. Sí. Y no, pues ya salió de todo eso y aparte tiene anemias también, le pusieron sangre. Ah, sí. Este, y aparte ya me la dieron de alta y a los tres veces, doctor, de vuelta se volvió a enfermar de lo mismo, le vino una morragia. Sí. Y ya de esa morragia, de vuelta le dijeron a mí que le iban a hacer otro el degrado, porque no sé que le habían dejado la primera vez. Pero ya ahí le dijeron a mi nuera que, pues que le habían hecho unos estudios a esa bola que le habían, que pues que estaba raro, que porque de vuelta, en lugar de quitarse el de a tiro, que le estaba creciendo. Sí, ¿qué más? Y eso, pues bueno, ya sí la dieron de alta, pero la preocupación de nosotros, que no le dieron ya ningún tratamiento para nada, ni para la anemia, ni para eso. Y además le mandaron a hacer estudios de sangre, y que ahí un estudio de sangre sale, que supuestamente ya no más, que le va bajando, que en unos meses tiene que cinco, no sé, y que dos, no sé, ellos saben, ¿verdad? Sí. Entonces, este, yo le dije a mi nuera, bueno, ah, que le dijeron ahí que así como le puede, se le puede quitar, le puede crecer, pero nuestra actitud de nosotros, bueno, entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento? Siento que no queremos que le, pues que le crezca, o nos da miedo que no vaya a ser, pues un tumor con cáncer, doctor, que ese es el miedo que tenemos. Bueno, vamos a buscar el tratamiento adecuado aquí con las plantas y lo resolvemos. Sí, doctor, por favor, a ver si ya con eso, que se le desaparezca. Seguro que sí. Vamos a notar entonces la fórmula, que es lo siguiente, este, triqui, chuca, chocote, equiceto, guanábana, hoja, guanábana, hoja, y utilizamos alcacil. Bien, vamos a mencionarlo de nuevo para que nos quede bastante claro. Té triqui, chuca, chocote, equiceto, guanábana, hoja, alcacil. Reclamo las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Hay que tomarlo como agua de uso. Suplementos ahora. Anotamos cachanes, licopeno, flor cónica, y utilizamos colágeno con vitamina B8. Entonces, mencionamos de nuevo, cachanes, licopeno, flor cónica, colágeno con vitamina B8. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien, atiendo a la siguiente persona. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Con quién tengo? Soy María Pérez. Bien, adelante, te escucho, María. Mire, doctor, peso 50 kilos y mido 1,60. Mira, mi problema empezó con una bacteria en vías urinarias, doctor. Se me dio muy fuerte. Sí. Me dejó acabadísima porque me daban náuseas, mareos, inflamación. No podía comer nada. Bajé bastante de peso. Yo para bajar, pues qué fácil. Pero para subir, híjole, doctor, me cuesta bastante. Sí, va despacio. Eso fue desde octubre, doctor, y estamos ya casi para el año y yo sigo flaca, flaca. Bueno. Entonces, estoy toda amarilla, pálida. Sí. Mis ojos también están amarillosos. No tengo vesícula. Estoy ojerosa. Duermo poco y hay noches que es como que padezco el estrés también, doctor. Desde eso de la bacteria me dio como estrés y ansiedad. Y cuando me da el estrés y estoy nomás pensando en la noche y no puedo dormir nada. Bueno, pues hay que acabar con... ¿La bacteria ya te dijeron que ya se erradicó o sigue ahí? Me dijeron que ya no está, pero dicen que tengo que estarme otra vez haciendo estudios muy seguido porque dice que regresa. Bueno, pues entonces vamos aquí a buscar que te recuperes ya de tu peso y además que ya no regresen. Entonces vamos a la fórmula. Con gusto. Anotamos entonces. La fórmula es lo siguiente. Utilizamos té náhuatl, palo de víbora, gorongoro, arandó, palo de sol, también palo de sol. Entonces otra más sería baraima. Menciendo la fórmula, té náhuatl, palo de víbora, gorongoro, arandó, palo de sol, baraima. Bien, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Bueno, ahora vamos a utilizar suplementos para recuperarnos pronto. En los siguientes, clorofila natural, levadura de cerveza, borraja con prímula también, ortiga con vitamina D3. Menciono otra vez. Clorofila natural, levadura de cerveza, borraja con prímula, ortiga con vitamina D3. Entonces, bueno, estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento, una de cada una antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien, hemos estado platicando, ¿verdad?, acerca de que muy importante restablecer cuando se pierde la flora intestinal. Y son distintas las causas, ¿no? Principalmente los fármacos. Hay que ser precavido, ¿no? Hay que buscar siempre la prescripción médica y no autoprescribirse, o sea, pasar a comprar algo a la farmacia no es buena idea. Porque incluso impacta en la salud ósea. O sea, al no haber absorción de minerales como el calcio y el magnesio, pues los huesos también se fragilizan, se debilitan y eso no está bien. Bueno, ya nos vamos. Gracias por su atención. Gracias por su compañía. Muchas gracias, Sinue, por tu participación. Como siempre es un placer. Les pido con una frase de Gustavo Lebón. Las voluntades débiles se traducen en discursos, las fuertes en actos. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.